Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre el micrófono IOBS. Entonces decimos que nos compramos un micrófono, lo conectamos y no hay sonido en el slider, o sea, no hay actividad en el slider del micrófono. Nosotros siempre tenemos que declarar los micrófonos de la misma manera. Nos tenemos que ir a archivo y en archivo en ajustes y ahí vamos a irnos a audio. En audio nos vamos a ir al dispositivo de audio mic auxiliar y ahí vamos a elegir el micrófono que vamos a usar y luego le damos en aceptar. Es la única manera en la que se debe hacer, debe de dividirse. Si usas una capturadora, la capturadora también tiene que ser declarada aquí y no en la parte de video. La parte de video no debe tener entrada de... Bueno, no tienes que activar lo que es la parte del audio en lo que es la capturadora de video, sino que tiene que venir directamente en mi auxiliar en cualquiera de estos slots que te permite hasta cuatro. Entonces, una vez que tenemos eso, tú dices, bueno, ¿cómo puedo escuchar el audio de mi micrófono? Tienes lo que son propiedades de audio avanzadas, tienes dos opciones. Obviamente, bueno, son tres, es desactivado, monitorización y monitorización y salida. En solo monitorización sería, no sé si nada más se escucha lo que es tu voz y no se escucha eco. Si activas monitorización y salida, debería escucharse con eco. Creo que así es. Entonces, lo desactivamos porque a veces escucharte a ti mismo hace que tengas algunos errores a la hora de hacer la dicción. Entonces, muchos usan esta opción que es en sonido, sonidos, perdón, en grabación, le dan doble clic. Se van a escuchar y activan escuchar este dispositivo. Esto no lo hagan, no es necesario. Así que eso no lo vamos a hacer. Entonces, una vez que ya vimos esta parte, tenemos ya configurado lo que es en ajustes audio lo que es el micrófono y ahora tenemos que ver un icono en lo que es esta sección de aquí abajo de Windows. Si está activado este icono, significa que ya estás escuchando tu micrófono. Si no está activado, por ejemplo, aquí le vamos a dar clic. Esto nos manda a la opción de privacidad de micrófono y aquí podemos desactivar el micrófono. Si este switch está apagado, hay que encenderlo. Y aquí tenemos el otro que es para aplicaciones de escritorio. Ambos deben estar encendidos. Entonces, si no sabes cómo acceder a esta ventana, te puedes ir aquí a inicio, clic derecho, a lo que sería... No, 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 no. Clic, configuración, nos vamos a privacidad y ahí nos vamos a micrófono. Y es exactamente lo mismo. Le damos, activamos las aplicaciones para que accedan al micrófono y las aplicaciones para que accedan al micrófono del escritorio. Entonces, esas dos deben estar activadas. Ya deberías de poder grabar con OBS. Pero, ahora viene la otra cuestión. Si nada más tienes este ícono, el ícono de sonido de Windows, y no estás usando el ícono de la aplicación de la motherboard de audio, ahí podrías tener otro problema. Porque, si le das clic aquí, esta es una aplicación Realtek, pero es de la tecnología propietaria de Dell. En este caso, tenemos la opción de Max Volume Pro, que es exclusiva de Dell o exclusiva de otra compañía, y no puedes activar esas funciones especiales mediante el driver básico de Windows. Entonces, en este caso, sin importar qué aplicación uses o qué driver uses para tu sonido de sistema, debe de haber un ícono al lado del ícono de sonido. Y ahí, lo que es la parte de micrófono, como aquí, si le pulso aquí silenciar, ya no hay sonido. O sea, tienen que ver esa parte. Vamos a ponerlo para que lo vean. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, ya lo desactivé, ya pueden ver que se activó. Si ustedes no tienen instalada lo que es la aplicación de su motherboard de audio de la compañía directa y no la de Microsoft, puede que no tengan activado el sonido del micrófono. Entonces, esa es una cuestión. Entonces, ¿cómo sabes, por ejemplo, cuál es el driver adecuado para tu motherboard? Entonces, generalmente, con el nombre de la motherboard, podrías ir a la página del fabricante y descargar los drivers. En mi caso es una motherboard Dell. Entonces, una manera de saber cuál es el driver es dando clic derecho y te vas a lo que es el administrador de dispositivos. Clic derecho sobre el ícono de Windows. Y aquí te vas a dispositivos de juego y sonido, juego, sonido y video. Y aquí, por ejemplo, tenemos Realtek Audio. Tenemos entradas y salidas de audio, pero aquí generalmente es un driver de Microsoft. Entonces, donde aparezca Realtek o donde aparezca el driver de su motherboard, tienen que darle doble clic y se van a lo que es la parte de eventos. Y aquí debe de venir el dispositivo y el vendedor. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, dice Vendor, en lo que es la descripción. Aquí viene la información. Y dice Vendor 10S y el device es 0.280. A veces podemos usar el subsistema, pero muchas veces no es la mejor idea. Pero bueno, en este caso vamos a copiar esto. Y vamos a abrir, en este caso, el navegador que quieran ustedes usar. Vamos a usar el Edge. Voy a irme a Google. Voy a buscar Google. Y voy a irme a Google. Le voy a dar clic aquí. Le voy a poner Driver. Y vamos a encontrar si tenemos, por ejemplo, aquí dice Precision Tower. Aquí aparece, por ejemplo, esta que está marcada. Y dice 10, 28, 06, 17. Aquí dice 10, 28, 06, 12, no 17. Entonces, bueno, es diferente. Pero lo más probable es que ese sea el driver. Este sitio se llama Driver Identifier, pero te pide que instalen su software. Digo, es mejor mediante Google buscarlo. Entonces, aquí podemos ver el driver. Por ejemplo, en este caso, tenemos que ver el más reciente. Entonces, aquí vienen diferentes. Son básicamente lo mismo. Y vemos que la versión es la misma. Es la versión 6127. Nos vamos aquí y vamos a ver qué versión tenemos. Vemos aquí en controlador, que es la 6127. O sea, es la misma. Entonces, una vez que tienes eso, hay que descargar el driver. Si es que aquí te lo permite. Aquí, por ejemplo, puede que te dé la opción. Aquí dice descargar. Y bueno, te dice que para que lo descargues directamente desde Dell. Y bueno, entonces, instálalo. Y una vez que lo instales, ya deberías de tener las funciones avanzadas del chip de audio que te permiten desactivar el silencio del micrófono. Entonces, bueno, eso es todo por esta ocasión. Nos vemos en un próximo video. Bye.